¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ustedes pueden ver, estoy en un parque que queda cerca de mi trabajo. Es uno de estos parques que hace el gobierno. Y precisamente me vine para aquí porque hay Wi-Fi, eso. Wi-Fi. Bueno, hay Wi-Fi. Pero, tenía pensado venir a buscar Pokémon, pero no encontré nada. Así que, yo tengo como una semana practicando el Botella Challenge. Aquí tengo una botella, que por cierto, se la quité a uno de mis alumnos. Y por aquí atrás me acompañan unos alumnos y por allá atrás hay otros. No sé si lo, enfóquenlo. Ok. Están todos abuevados porque creen que las cámaras comen, ¿verdad? No sé, los hondurinos tenemos ese problema. Pero, como les decía, tengo una semana practicando el Botella Challenge. Y lo voy a hacer, voy a intentar hacerlo a ver si me funciona. Y vamos a intentar hacerlo con ellos también o a ver qué más nos ocurre. Así que, espero que les guste este video. No, porque me es muy lindo. Aquel que está por allá, supuestamente venía a grabar conmigo, pero se encontró una muchacha y... Bueno, a ver qué pasa después, ¿verdad? Les quiero contar que mis alumnos me están haciendo bullying por dos cosas. Número uno, porque es caldo. Y me pongo la gorra porque me veo sexy. Y número dos, porque estoy gordo. Pero no puedo hacer nada si mi mujer me da mucho de comer. Entonces, vamos a intentar el reto. A ver, a ver en cuánto intento lo logro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Lo que pasa es que después le vas a dar una o dos. En vista que soy pésimo, he tenido que buscar a alguien aquí para ver si funcionaría. ¿Quién es la botella? Vamos a ver. ¿O será que ya dañamos demasiado la botella? El agua, la botella es demasiado. Sáquenle. 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 Es un gran trabajo. Estás haciendo ejercicio gratis. Qué patético. Casi. Casi. Blanco. Se cae. ¡Oh! ¡Oh! ¡Desección! ¡Desección! ¡Deseñado! ¡No hay. ¡No, no pierdas la dirección! ¡Ah! ¡También dentro! ¡Tienes que ponerlo! ¡Eso tiene que salirlo! ¡También! ¡Esa mierda! ¿Quién más quiere probar? ¡Yo! ¡Yo quiero probar! ¡Yo quiero probar! ¡Vos está joven así que a mi cara mate el muro! ¡Está ansiando lejos el fado! ¿Quién? ¡Ya grabó! ¡No grabó! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Y su puesto para acá! ¡Pásamela! ¡Yo voy a seguir el pasaporte ahí! ¡Y haga magia! ¡No, pero es que... Sabotea así el po... ¡Lupita! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Ya! ¡No! ¡Qué chiste! ¡Ya la cagaste! ¡Estoy! Es un plan ideal No puedes ser más serio No, está haciendo eso Son una mierda No quiero detrás Ya no quiere Este no está listo Ya no quiere, me acabo de hacer No, ya es una roja Si se le cayó, yo le hice Solo el profe me le hice El profe ha hecho como 560 días La actividad física del año Y bueno amigos espero que este video les haya gustado y si es así ya saben que pueden darle un enorme me gusta y compartirlo con todos sus amigos Si quieren ver más videos de mi canal lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal picando abajo en el botón rojo que dice suscribirse Ya saben que es muy fácil y lo mejor de todo es gratis, solo necesitan una cuenta de Google Después de esto estoy seguro que me va a tocar darle puntos extra a ese montón de dragones que me ayudaron a grabar el video verdad pero Ni modo que se le va a hacer todo sea por ustedes Les mando un gran abrazo recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales que les están apareciendo por alguna parte de la pantalla Nos vemos a la próxima